Ignorancia Ignorancia ¿Por qué dices que me entiendes? Si en realidad ni comprendes Mi manera de ser Ni mi manera de ver ¿Y por qué dices que me entiendes? Si en realidad ni comprendes ¿Quién yo soy? Ni lo que por este mundo hago y doy Voy hoy ¿Y por qué finges escuchar Cuando te vengo a contar La tristeza de ayer Tú deberías saber Es ignorancia Nuestro peor enemigo Es ignorancia Es ignorancia Nuestro peor enemigo Es ignorancia Mejor voy a contarle a mis amigos Hoy Estás enseñando mentiras Y con tu propaganda Fulminas Toda imaginación Vas matando la emoción ¿Cómo pretendes al cielo llegar? Si en la tierra Si en la tierra no hiciste más que mentir y traicionar Así no lo vas a lograr Oh no Quieres hacer del espíritu ciencia Adaptando la historia a tu conveniencia Pero ya partió el tren Pero ya partió el tren Te quedes en el andén No De la ignorancia Nuestro peor enemigo Ignorancia Mejor voy a contarle a mis amigos Hoy Ignorancia Ignorancia Nuestro peor enemigo Ignorancia Mejor voy a contarle a mis amigos Hoy Hoy Ignorancia Ignorancia Es nuestro peor enemigo Ignorancia Mejor voy a contarle a mis amigos Ignorancia Es nuestro peor enemigo Ignorancia Es nuestro peor enemigo Mejor voy a contarle a mis amigos Hoy 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 Gracias por ver el video.